En un ranchito en la sierra En un ranchito en la sierra Estaban recién casados Vivían en casa de adobe Pero bien enamorados La feria del cuarto viernes, señores Se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa Pero andaba suelto el diablo Música Manuel encilla una yegua También su potro más fino Con su sonrisa y su chata Con rumbo al pueblo se vino Caramba, qué mala pata Qué jugada del destino ¡Gracias! ¡Gracias!